El Valencia se presentó en Mestalla con algunas bajas. Pejat Miatovic, el jugador montenegrino, no pudo actuar por un fuerte esguince. Tampoco Roberto con problemas musculares. Finalmente, Fusidin sí pudo contar con su capitán, Lovodra. El Inés fue fiel a lo que ha pregonado durante toda la semana. El Rayo jugó de manera muy similar a como lo hace en las matinales de Vallecas. En el minuto uno de partido, se producía el primer balón que llegaba a los dominios de un debutante en la máxima categoría. Manolo Carou, el guardameta gallego del equipo de Vallecas, que a pesar de los tres goles encajados, ha demostrado que tiene capacidad suficiente como para defender el portal del equipo madrileño. Empezó el Rayo muy serio en defensa, intentando inquietar al contraataque al Valencia Club de Fútbol. A punto estuvo Velo Deric, en el minuto 18, en esa extraña jugada, de dar un disgusto a José Manuel Semper, como el que le dio Giner en el 29 al debutante Carou. Llegó tarde el defensa internacional valencianista ese balón. Sus tacos fueron a chocar contra el muslo del guardameta gallego. El colegiado Pérez Sánchez, bien en líneas generales, aquí no estuvo afortunado, ni siquiera señaló falta del jugador del equipo de la capital del Tour. El Valencia no había disparado ni una sola vez a portería en todo lo jugado. Ya se había sobrepasado la media hora de partido, e incluso el equipo de Jusidín no era capaz de aprovechar errores tan significativos como ese que veíamos en el conjunto de la zaga del equipo de Feliz. El Rayo tenía claro que podía aprovechar el contraataque, y en el minuto 43 lo iba a conseguir. 0-1, gran acción colectiva del todo medio campo y de la delantera del equipo Vallecan. El pase de Pablo que había recibido de Hugo Sánchez, la veteranía de Orejuela batiendo a José Manuel Semper. El Rayo estaba controlando al Valencia, que exhibía el juego tremendamente deficiente que ya mostrara el pasado domingo en Lleida. O, por ejemplo, el primer tiempo en la Copa de la UEFA frente al Nantes. Muy lento, el equipo blanco hinchaba en falta la aportación del montenegrino Tejamiatovic. Pichi, que más tarde conseguiría un gol, en el minuto 46 de este primer tiempo, remataba así de mal en lo que era la última acción relevante de esta primera mitad. En la continuación, y como viene siendo habitual, Hussidin daba entrada a Galvez. El Valencia era otro. Pichi se encargaba de refrendarla. Empate a uno. Primer disparo a puerta del conjunto Che en todo el partido. Primer balón que se alojaba en el fondo de la portería del debutante Cade. El Valencia, que había sido recibido con abundantes pitos, empezaba a contentar a la afición. Durísimo Chub, del que será jugador español, pero todavía de nacionalidad argentina, llegó a tocar Carou. No obstante, el balón termina alojándose en el fondo de su portería. Un hombre especialmente afortunado en este primer cuarto de hora del segundo tiempo. Iba a galvanizar al Valencia. Sería Carlos Arroyo. Antes, esta falta lanzada por Hugo Sánchez. Rematada en última instancia por Alcazar. De Carlos Arroyo y de Fernando, iba a salir este gran susto para la portería madrileña. Minuto 5. Fundamental la participación también de Velodérich junto a Carlos Arroyo. En lo que fue el 2-1. ¡Qué gran jugada de ambos! La combinación, Arroyo-Velodérich, deja pasar Pénez. El Jacolcón consigue el 2-1. El Valencia ya tomaba aire. El rayo se le había puesto muy difícil. El balón se volvió a alojar en el fondo de la portería de Carou. El Valencia rentabilizaba al máximo sus acercamientos. La presencia de Galvez, situado como teórico extremo derecho, provocaba que el rayo tuviese más preocupaciones por aquel lado. Millón aprovechó perfectamente, precisamente por el lado contrario, Carlos Arroyo. En el minuto 10, de nuevo, el ex del Alcorcón buscaría el tanto. Esta vez, su remate se marchó, desviando muy poco por encima del travesaño de la portería madrileña. Y iba a terminar ahí el recital del dorsal número 7 blanco. Minuto 12, penalti de Álex sobre Arroyo. Valencia estaba haciendo todo lo que no había mostrado en los primeros 45 minutos. Parecía como si hubiera cambiado completamente. Le faltó a Lugo Slavpenev remachar la faena con ese lanzamiento. Un absoluto malo que para, extraordinariamente bien, Manolo Carou. Un rayo que no vino a encerrarse a Mestalla. Buscaba la opción del contraataque. Onésimo buscando a Hugo. Ese pie de Quique pudo darle un susto a José Manuel Sempere. Como la cabeza de Galvez, en esta ocasión, el envío, como no, del omnipresente y mejor futbolista sobre el terreno de juego, Carlos Arroyo. Minuto 25 de la segunda parte. El rayo seguía buscando sus posibilidades para recortar un marcador que, por el momento, daba la victoria al Valencia, pero en absoluto sentenciaba el encuentro. Felinez se jugaba a la baza del ataque. Rodríguez por Orejuela, otro debutante en la máxima categoría, con el rayo Vallecano. Valencia, fundamentalmente por Galvez, creaba mucho peligro al contraataque. La combinación a la con Arroyo, no fue precisamente el usido. Faltaba por llegar el tercer tanto y, como no, el origen en el que fuera jugador del club deportivo Alcorcón. Arroyo para Fernando, Fernando para Eloy. La impotencia de Carou no puede llegar. El guardameta Vallecano sí lo hace el asturiano del Valencia en esta temporada suplente. 3-1, ratificando una victoria en absoluto fácil para el conjunto de Jusirín, que es co-líder con el Barcelona, a la espera de lo que haga mañana el Athletic Club de Bilbao. El Valencia ganó, pero no convenció el rayo Vallecano. Si sigue jugando así, seguro que no pasará a Puros.